Vamos a ir rápidamente nuevamente a San Antonio de Areco. Vamos a continuar y a seguir de cerca el caso en el que lamentablemente nuestro colega Sergio Hurtado y su mujer fueron víctimas de robo y abuso sexual. Estamos trabajando con María Pagola y María está además en contacto con quienes están organizando para el próximo miércoles una marcha, María. Exactamente, Lorena. Estamos con Jorge Garay, él es compañero, amigo de la familia y también productor del programa periodístico que sale los sábados a la mañana por FM Luna. Se llama La Piedra en el Zapato y en este programa era donde denunciaban de alguna manera la complicidad de funcionarios y policías municipales con la droga. Jorge, el miércoles, ¿qué se espera que el pueblo acompañe a la familia de Sergio? Sí, así es. El miércoles vamos a hacer una marcha con la consigna Ni Una Familia Más, porque queremos que Ni Una Familia Más en San Antonio de Areco sufra lo que ha sufrido Sergio y la familia de Sergio. Pero además porque estamos en un quiebre en la situación de seguridad de San Antonio de Areco. En San Antonio de Areco, vos ves, están las casas abiertas, los autos abiertos. Estamos con algunos perritos con algún problema ahí también. Y es un pueblo tranquilo, o era un pueblo tranquilo, hasta que hace aproximadamente 4 años, para que tengas una idea, hace 4 años este pueblo tenía 35 policías, 4 patrulleros, no había Secretaría de Seguridad, no había Cámara de Seguridad, y la verdad es que no se veía tanta droga en la calle como se ve hoy. ¿Qué pasó en estos 4 años? Nosotros decimos que hay responsabilidades concretas del poder político. Por eso este miércoles pasado mañana a las 20 horas nosotros vamos a exigir con un documento que la familia de Sergio va a escribir, vamos a exigir varias cosas. En primer lugar, pedirle a la justicia que actúe con total independencia en la investigación de este hecho. Que no se deje presionar por la política y no se deje presionar tampoco por el narcotráfico, y que investigue en forma, digamos, libre el hecho en sí, el hecho trágico en sí. En segundo lugar, lo que vamos a exigir es que la Comisaría de San Antonio de Alejo sea investigada. Nosotros suponemos un grado de complicidad por inacción en estos últimos 4 años, no ha habido procedimientos antidroga, no ha habido una política activa de la policía, pero sí hemos notado un enriquecimiento bastante curioso en algunos funcionarios policiales. En segundo lugar, también vamos a pedirle al Intendente Francisco Durañona del Frente para la Victoria, que se ponga al frente de la lucha contra la marginalidad, de la lucha contra la droga, el consumo y la venta, y de la delincuencia violenta que está apareciendo en nuestra ciudad. Y le vamos a pedir también que sea proactivo, porque nosotros, los vecinos nos han informado y nosotros hemos visto que hay muchos funcionarios del Gabinete Municipal que tienen problemas de adicciones, y que le vamos a pedir al Intendente que esos funcionarios los atienda, los contenga, los lleve a desintoxicación para que no hagan apología del delito. Jorge, antes de que llegue Cristian Ritondo acá a la puerta de FM Luna, el Intendente no había hablado con la familia Hurtado, ¿después sí lo llamó? No, sí, hubo un llamado del Intendente a Sergio. Yo, nosotros no tenemos relación, como decías vos, con el municipio, porque justamente somos muy críticos y nos han sacado, digamos, no tenemos relación con el área de prensa del municipio, no tenemos información oficial, no nos llegan los correos de prensa del municipio, justamente porque nosotros somos críticos de la gestión en dos o tres temas, ¿no? Uno de ellos es la inseguridad, otro es la política sanitaria, concretamente el estado del hospital en nuestra ciudad, y también la infraestructura. Pero el Intendente se comunicó con Sergio, a título, creo yo, personal, poniéndose a disposición. Eso no quita de que nosotros seguimos viendo una total falta de política hacia sobre todo el consumo y la venta de drogas. En estos años se ha ninguneado el tema, nos han dicho que nosotros exagerábamos cuando decíamos que había consumo y venta, nos han dicho que nosotros éramos operadores de la oposición, por ejemplo, ¿no? Pero la realidad es que si vos recorres hoy el pueblo, vas a ver chicos drogándose a esta hora en las plazas, en el Parque del Río, y eso antes no ocurría. Lorena, te está escuchando Jorge Garay. Jorge, gracias por este contacto con QM Noticias, por dialogar con nosotros. No, gracias a ustedes por estar aquí y poder, y la solidaridad que nos han expresado tus colegas, nuestros colegas. Vos sabés que yo te estaba escuchando recién tu relato, tan minucioso, y de alguna manera es una suerte de patrón que lamentablemente en muchas ciudades del interior, de todo el país, pero digo en este caso en particular de la provincia de Buenos Aires, se repite. Podemos dar fe a quienes nacimos en ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires, que esto que vos estás relatando podría bien llevarse como relato a muchas otras ciudades. La pregunta tiene que ver con que ustedes durante largo tiempo, cuatro años aproximadamente, hicieron denuncias, presentaron informes, contaron todo esto en la radio. No es la tarea de un periodista hacer denuncias, llevarlas a la justicia y buscar que la justicia haga su trabajo. Pero te lo pregunto de todas maneras, porque parece que por otra vía las cosas no funcionan. ¿Ustedes remitieron todo este material que pudieron recabar a la justicia para ver si efectivamente se logra dar con quienes son los que suministran las drogas allí en San Antonio de Areco? Sí, nosotros como periodistas, ustedes como periodistas también saben que en el tema específicamente, el tema de drogas, el vecino no denuncia porque no tiene a quién denunciar. Claro. Porque sospecha de la policía, sospecha de la connivencia de la justicia también, sospecha de la connivencia de los funcionarios políticos. Entonces, digamos, el lugar donde hace la denuncia son los medios. Yo te puedo asegurar que nos llaman permanentemente a la radio y la primera frase es, no digas mi nombre, te quiero denunciar tal cuestión. Claro. Pero ese no digas mi nombre implica el miedo, ¿no es cierto? Y la denuncia anónima, que tampoco sirve en algún punto. La denuncia anónima. Exactamente. Nosotros somos una caja de resonancia de lo que pasa en la calle. Nosotros no tenemos capacidad investigativa. Todo lo que hemos informado, lo hemos informado porque los vecinos nos han hecho llegar la información. Ahora, tengo que decirte que en San Antonio de Areco, nuestras principales fuentes son justamente los funcionarios municipales, los buenos funcionarios municipales, los buenos funcionarios policiales, las enfermeras, los médicos que atienden a los chicos cuando llegan en estado delicado por el abuso de droga y alcohol. Y esas son nuestras principales fuentes, digamos. Nosotros no lo vamos a decir públicamente, pero ellos son los que nos informan día a día de lo que pasa en nuestra ciudad. Y volviendo al principio, sí, efectivamente, parece ser una matriz, ¿no? Una matriz de corrupción, una matriz de impunidad que se ha instalado en los últimos años de la mano del narcotráfico y del narcomenudeo, es decir, la venta minorista de droga, y hay cosas que son intolerables. Por ejemplo, yo te tengo que decir, porque lo hemos denunciado públicamente, incluso en la justicia, que en San Antonio de Areco, un pueblito de 25.000 habitantes, en la provincia de Buenos Aires, cuna de la tradición, tenemos narcoprostíbulos, por ejemplo. Impresionante, impresionante. Jorge, volvemos a esto que veníamos relatando acerca de las denuncias que ustedes reciben, las cosas que llegaron. Digo, cuatro años, durante todo el tiempo que ustedes hicieron públicas estas denuncias, nadie se acercó para decirles, muchachos, ¿qué información tienen? ¿Cómo podemos colaborar? Me refiero a las autoridades, digo, entiendo que esta falta de comunicación a partir del lugar en el que ustedes se paran de manera crítica, y está bien que el periodismo lo sea, con los funcionarios, ha hecho que no tengan un contacto fluido con el municipio. Pero, ¿alguien se acercó a ustedes a decirles, hagamos algo, busquemos la manera de resolver esta situación? Nosotros tenemos una muy buena relación con la ayudantía fiscal local. Lo que hacemos nosotros es de engranaje de transmisión entre lo que necesita denunciar el vecino y la justicia. Nosotros, en mi caso personal, he acompañado a muchos vecinos del barrio Mespil, que es un barrio que ha sido muy castigado por los robos, por ejemplo, donde jóvenes nuestros, arequeros, adictos, se metían en las casas a robar, y bueno, la gente no quería hacer la denuncia porque no sabía quién. Y nosotros lo que hicimos fue acompañar a estos vecinos a hablar con el ayudante fiscal, Darío Chapotnick, y se ha podido llegar a buen término en algunos casos. Pero, por ejemplo, nosotros le pedíamos al intendente que se organice algún centro de adicciones, digamos, para recuperar a nuestros chicos, y eso no se ha dado. Sí se ha hecho un trabajo de prevención en el sentido del turismo, perdón, del deporte. Tenés presente también que San Antonio de Algo tiene una particularidad. Claro, nosotros somos un pueblo turístico, vivimos del turismo, y que vengan turistas y que vean chicos drogándose no es buena publicidad. Entonces nosotros también le decíamos, inclusive las autoridades de turismo del municipio, pónganse las pilas para que esto no suceda. Acaba de llegar Sergio Hurtado, así que le voy a pasar, si te parece, el micrófono a él para que... Sergio. Bueno, allí está Sergio, que además es... Sí, Sergio, nosotros hablamos con Sergio hoy temprano, Lorena, pero antes de que viniera Cristian Ritondo, ¿qué fue lo que les dijo? ¿Qué fue lo que les aseguró? Sabemos que ahora está la custodia policial, cosa que hoy a la mañana no estaba. Sí, bueno, esto es gracias a los medios, sin duda, si no, no hubiera pasado, ¿no? La promesa telefónica estuvo, se hizo presente, estuvo aquí el ministro, y bueno, nos aseguró de que las cosas de aquí en más, en San Antonio de Areco, van a cambiar, que los vecinos van a estar tranquilos, que vamos a poder dormir tranquilos, que no nos van a entrar por la ventana y van a violar a cualquier familia, que esto no va a volver a pasar, porque la policía está, aunque esto parezca loco, la misma policía está siendo vigilada para que haga su trabajo como realmente corresponda, ¿no? ¿Ustedes siguen teniendo el miedo que tenían hoy? No, sin duda que con el acompañamiento de ustedes, con el cuidado justamente del mismo ministro, estamos mucho más tranquilos. Lorena, te está escuchando Sergio Hurtado. Sergio, muchas gracias por este rato de conversación y también por haber estado esta mañana, por contarnos cada uno de los detalles, estamos acompañándolos. Nosotros vamos a estar, por supuesto, con cada detalle, y tenemos línea abierta con ustedes. Yo lo que quiero es que repitas y reiteres la convocatoria para que quienes nos están viendo a través de la pantalla de QM Noticias puedan estar al lado de ustedes en la marcha el próximo miércoles. Sí, el miércoles a las 20 horas nos vamos a convocar todos, sin banderías políticas, en paz, todos los vecinos de San Antonio de Areco y de la zona, todos quienes nos quieran acompañar, todas las agrupaciones que quieran venir a acompañarnos a pedir algo tan simple como poder vivir tranquilos. Quienes tengan que hacerlo, hagan esto. Me refiero a las autoridades. Si el intendente no tiene la capacidad o el poder para darnos seguridad, le vamos a pedir justamente que deje a alguien que lo pueda hacer. Ya le hemos pedido, o sea, lo hemos pedido hoy al ministro que investigue a los comisarios, que investigue a la policía, a quienes tienen cargos, que investiguen sus patrimonios, que automáticamente cuando hagan esta investigación se van a dar cuenta que hay una convivencia con la gente con el narcotráfico. Sergio, muchísimas gracias. Muy, muy claro. Muchas gracias y gracias también a Jorge y, por supuesto, el trabajo de María Pagola. Nosotros vamos a seguir de cerca este tema. Gracias, María. Hasta luego, Lore. Hasta luego.